Doble, burbuja, guerra y escombros. Cuando te enredas con mujeres, estarás en líos. Maldecimos tu imperio para poder hacerlo caer. Cuando te enfrentas a una de nosotras, te enfrentas a todas. ¡Pasa la palabra, hermana! El primero que vi de las queens, más que leer, fue verlas. Entonces, a mí siempre me... Bueno, me llama la atención el hecho de que ellas siempre aparezcan vestidas de brujas, como el prototipo de bruja clásica. Las manos, ¿no?, como engarciadas, como si fueran a agarrar un niño, un hombre, o algo que fueran a comer, ¿no? Crean una serie de imágenes que se nos quedan como clavadas en la retina, pero que tienen mucha unión con la forma en la que se dicen los textos. Cuando hemos lanzado el conjuro, ¿no?, como que se te eriza un poco el vello y ya estás ahí como, venga, papá. Por el poder que nos hemos autoconferido, invocamos a todas nuestras hermanas brujas, las primeras guerrilleras y luchadoras de la resistencia a través de todos los tiempos. Y reivindicamos la sabiduría femenina, la maldad femenina, las mujeres barbudas, las abuelas con perfume del todo a cien, las fen fatal de paso firme, las camioneras de pelo en pecho, los pelos del sobaco y los coños depilados. Nuestro derecho a quemarlo todo, a crearlo todo, a ser las mujeres que no te la hagan.